Buenos días, niñas. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Qué bueno, me alegra mucho. Encontrándonos nuevamente en el área de comunicación. Con el tema, leemos un texto descriptivo. El título del texto es El León de Natuba. La competencia que vamos a trabajar es el siguiente. Lee diversos tipos de textos escritos. El propósito de nuestra clase es leer y comprender un texto descriptivo creando imágenes. Antes de la lectura, lo primero que vamos a hacer es observar el título y la imagen. Ahí les estoy presentando el título y la imagen del texto. Observamos. Y respondemos la siguiente pregunta. ¿De qué tratará el texto? ¿De qué creen ustedes que va a tratar el texto? Con mirar el título y la imagen, ya más o menos te vas a hacer una idea de qué puede tratar, ¿correcto? Ya tienen su respuesta. Muy bien. ¿Qué tipo de texto será el que vas a leer? ¿Qué tipo de texto será? También ya tienes tu respuesta. Muy bien. Vamos con esta pregunta también muy importante. ¿Crees que los defectos físicos de una persona deben determinar la aceptación y la estima por parte de los demás? ¿Por qué? Pensemos un momento en esta pregunta para poder responder. Lo vas a hacer con tus saberes previos. Ahí hay una niña que ya tiene su respuesta. Muy bien. Continuamos. La lectura. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Lea el siguiente texto y crea imágenes mentales a partir de la descripción. A medida que tú vas leyendo el texto, vas a ir creando imágenes mentales de acuerdo a la descripción que tú vas encontrando en el texto. ¿De acuerdo, niñas? Muy bien. Vamos a comenzar con la lectura. En este caso, voy a comenzar. Y ustedes van a continuar con la lectura. El león de Natuba Nació con las piernas muy cortas y la cabeza enorme. Aunque el hijo menor de Celestino Pardinas nunca pudo andar a la manera de los otros hombres. Tuvo una gran inteligencia. Una mente deseosa de saberlo todo y capaz de conservar un conocimiento para siempre. Todo fue en él rareza. Que a pesar de su condición no muriera ni padeciera enfermedades. Que en vez de andar en dos pies como los humanos, lo hiciera a cuatro patas. Y que su cabeza creciera de tal manera que parecía un milagro que su cuerpecillo menudo pudiera sostenerla. Pero lo que dio pie para que los vecinos de Natuba comenzaran a murmurar más de esta criatura fue que aprendiera a leer y a escribir sin que nadie se lo enseñara. Continuamos con la lectura. Muy bien, hemos concluido con la lectura. De acuerdo con el contexto de la lectura, ¿qué vas a realizar? Vas a identificar el significado de los términos resaltados, encontrados en el texto. Que a continuación se encuentran en este cuadro. ¿Cuáles son esas palabras resaltadas? Tenemos la palabra matriz, que está con rojo. Creso, también, que está con rojo. Escriba. Tupidas. Crenchas. De cada palabra, tú vas a ir identificando el significado. En este caso, matriz. ¿Cuál crees que es su significado? Para ello, mira el significado o los significados del lado derecho. Matriz. ¿Cuál le corresponde? Ya tienen por ahí su respuesta. Ahí una niña está diciendo lugar principal o más importante. Muy bien. La palabra crees que es su significado. Ahora, vamos buscando cuál significado le corresponde. Ahí hay otra respuesta. ¿Cuál es su significado de Creso? Desinfectante para limpieza de instalaciones pecuarias. Muy bien. Muy bien. Y así vamos buscando el significado de las palabras restantes. ¿De acuerdo, niñas? Una vez que ya has encontrado el significado de cada palabra, ¿qué es lo que vas a realizar? Vas a pintar los recuadros del mismo color, según corresponde. En este caso, matriz, pues le corresponde el lugar principal o más importante. De pronto a ti te gusta el color amarillo, pues también le pintas su significado, el recuadro donde está el significado de color amarillo. Y así sucesivamente de las demás palabras. ¿De acuerdo, niñas? También vas a resumir la vida del protagonista empleando un esquema. Aquí te presento la imagen del protagonista. Tú puedes poner la imagen o también puedes escribir el nombre del protagonista. También te estoy presentando un ejemplo. Ya, el ejemplo de un esquema donde vas a tener en cuenta los siguientes aspectos para que tú hagas el resumen de la vida del protagonista. Tenemos aquí el sobrenombre. ¿Cuál ha sido el sobrenombre de este protagonista? Su lugar de nacimiento. Su estado de salud. Los logros que tuvo. Las amenazas también que ha tenido. ¿Y cuál fue su relación con los demás? Tú puedes optar por este esquema o de pronto tú eliges otro. También subraya en el primer párrafo, justo el párrafo que yo leí, del texto. Las palabras y enunciados relacionados con las características del protagonista. En este caso, los rasgos físicos con color rojo y los de carácter con color azul. Una vez que hayas realizado estas actividades, en durante la lectura, pasamos a después de la lectura, ¿Qué es lo que vas a realizar? Vas a desarrollar las actividades de comprensión de las páginas 30 y 31 de tu libro de actividades. Gracias. Gracias.